La canción era Die For You, que originalmente era enterita en inglés Enterita Ya estás, Filarakia Bienvenidos una vez más a este vuestro canal dedicado al filoelenismo Y bienvenida, Marina Gracias, Lorena Estamos aquí juntas reunidas porque ambas somos muy fans del festival de la canción europea Correcto Ya hemos hecho un vídeo, el año pasado o ha sido, o hace dos O tres En el canal de Marina Sí En el que hablamos sobre la participación de Turquía Y aquí ya anteriormente, también hace dos o tres años, hicimos un challenge de Eurovisión Cierto, me hizo sufrir en el challenge Pero hemos decidido volver porque, como decimos, somos muy fans Y vamos a hablar en esta ocasión de las veces que Grecia ha entrado en el Top 5 de los mejores resultados del festival Eso es Así que nada, quedaros porque vamos a contar cosas muy curiosas Comenzamos con este repaso de los grandes éxitos de Grecia en Eurovisión Viajando hasta el año 1977 Es el tercer año que Grecia participa en el festival Se celebraba en Londres Y hasta Londres viajan Paschalis, Mariana, Robert y Bessy Con la canción Matima Solfez, lecciones de Solfeo Una curiosidad es que en este cuarteto inicial estaba pensado que participara El Pida Que era una cantante muy famosa en Grecia en los años 70 y 80 ¿Cuál era el problema? Que tenía una voz tan potente que tapaba las voces de los demás Así que se sustituyó por Mariana Toli Lo que pasa es que El Pida, dos años después, en el 79, sí que participó por Eurovisión Y se pudo desquitar Sí, otra curiosidad es que la letrista de esta letra, de esta canción Es Sebi Tiliacu Y como curiosidad o como cosa extraña Es que no era una letrista profesional Sino que era azafata de vuelos Y además también había sido entrenadora de azafatas Así que decidió lanzarse al mundo de las letras Y consiguió un muy buen puesto Porque ganaron 92 puntos y quedaron en quinto puesto Ahora viajamos hasta 1992 Que fue la primera vez que se celebró el festival de Eurovisión en Malmo Cleopatra representó a Grecia con la canción All you do cosmo y el pida La esperanza de todo el mundo Compuesta por Christos Lagos Que era el marido de Cleopatra Consiguieron 94 puntos Y quedaron también los quintos Que era la mejor posición que había conseguido Grecia hasta el momento 11 años después del festival Murió Christos Lagos Y Cleopatra decidió dedicarse a partir de ese momento a Dios Y se convirtió en monja Año 2001 El festival se celebra en Copenhague Y Grecia manda al dúo Antique Formado por Elena Paparisu Y Nikos Panayotidis La canción era Die For You Que originalmente estaba compuesta entera en inglés Algo bastante novedoso Porque los griegos hasta el momento cantaban en griego Sí que es verdad que desde la preselección Se le aconsejó a Letrista que añadiera unos versos en griego Pues para mejorar la opinión pública griega Otra curiosidad es que pocos días antes del festival El traje de cuero blanco de Elena se rasgó Entonces ella cogió el traje Cruzó el puente de Oresm Que es el que une Dinamarca con Suecia Y se fue hasta Gotemburgo Porque ella aunque es griega Nació y se crió en Gotemburgo Y se lo llevó a su modista de toda la vida Y bueno no les fue nada mal Porque consiguieron 147 puntos Y quedaron en un tercer puesto La mejor posición histórica hasta ese momento Tres años después en el 2004 Sakis Rubas viajaba a Estambul Para representar a Grecia en el festival Con la canción Shake It Que estaba escrita totalmente en inglés Pero metió algunas palabras en castellano Consiguió nada más y nada menos que 252 puntos Que hasta el día de hoy Es la puntuación más alta que ha conseguido Grecia en el festival Pero a pesar de ello No ganó, quedó en un tercer puesto Eso sí Sakis le cogió mucho gusto a participar en el festival Porque lo volvió a hacer en el 2009 Y además en el 2006 presentó el festival Porque... Un año antes, en el 2005 Elena Paparisu gana el festival de Eurovisión Por Grecia con la canción My Number One Ella se presentó de nuevo Esta vez en solitario Y obtuvo un récord Ser la ganadora Que había tenido más 12 puntos De toda la historia hasta ese momento Eso sí, su victoria no está libre de controversia Y es que como compositor de la canción Consta que es Christos Dantis Pero un tribunal griego dice O ha sentenciado Que el compositor real Sería Manos Saltakis Ya que Dantis Pues habría plagiado El tema central de la canción My Number One De otra canción de Saltakis En el 2016 Dantis ha apelado esta sentencia Y todavía pues en esas estamos Pero no vamos a acabar este vídeo Con la victoria de Elena Paparisu Porque en el 2008 Se presentó Calomira Representando a Grecia Con la canción Secret Combination En Belgrado Ese fue el primer año En el que se hicieron las semifinales Como las conocemos hoy en día Para participar en la gran final Calomira ganó la preselección nacional En Grecia Con una abrumadora mayoría O eso nos dijeron Desde la RT Que es la Televisión Pública Griega Por primera vez En la preselección No se dijeron los porcentajes De los votos Sino que se dio directamente El nombre del ganador Luego fuentes Más o menos oficiales Dijeron que después de haber visto Ese abrumador Esa abrumadora mayoría De los votos del público Para Calomira Pues por tacto Y por respeto A los otros dos cantantes Pues no quisieron Como meter el dedo en la llaga Porque la diferencia Era abismal El caso es que Calomira Consiguió ganar su semifinal Y quedó tercera En la gran final Con 218 puntos Desde el 2008 Grecia No ha vuelto A entrar en el top 5 De mejores resultados En el festival Y bueno A día de hoy Que estamos grabando este vídeo No se han realizado Ni las semifinales Este año Pero veremos ¿Qué pasa esta noche? Hasta aquí el vídeo de hoy Muchísimas gracias Marina Por haber venido Y haber aportado Tu sabiduría de Eurovisión Gracias por invitarme Ya sabes que me encanta venir Siempre que me lo dices Aquí estoy Vamos a grabar Ahora mismo Nos vamos a cambiar de ropa Y vamos a grabar Otro vídeo Para que no la echéis de menos Y nada Si os ha gustado el vídeo Por favor Dadle a like Si no estáis suscritos Pues os podéis suscribir Hay una campanita Para que recibáis notificación También en la cajita de descripción Voy a dejar las redes sociales Del canal de Marina Cualquier cosa que nos queráis comentar Pues lo podéis dejar Abajo en los comentarios ¿No? Sí, lo vamos a leer Y nada También os recomendamos Que veáis esos vídeos Que ya hemos hecho anteriormente Tanto en su canal Como en el mío Relacionados con Eurovisión Y nosotros nos vamos a ver Muy pronto En un próximo vídeo Sí, literal Así que nada ¡Ya! ¡Ya estás!